Hola y bienvenidos a... perdón, estaba mirando otra cosa Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en The Evil Within Episodio 6, debe ser, creo que es el 6 Vamos a continuar donde lo dejamos, en anterior episodio rescatamos a este señor A nuestro querido compañero y amigo, y nos mejoramos un montón las cositas que podíamos llevar Lo cual está bien Es que podemos llevar dos más de escopeta, maravilloso, maravilloso Y uno más de la ballesta Y estoy seguro que en este episodio nos va a tocar matar a la chica esa, así que... ¡Oh! ¡Eh! Es la... es la... es nuestra... es la Kidman ¡Sacadme de aquí! Espera, es otra trampa, mira ¿Qué? Hay bombas ¡No! Hay que aguantar Es más complejo ¡No! ¡Tonto eres! ¡Qué tonto eres, chaval! ¡Qué tonto eres, chaval! ¡Pero qué tonto eres, chaval! Joseph, ¿estás bien? Sí, estoy bien Creo que será mejor que bajes ¿Pero qué dices? Espera, ya voy ¿Pero eres tonto? ¿Cómo va a ser mejor que baje? ¿De dónde sacas tú esa idea? Ay, no No funciona ¡Uh! Que te mueres Espera que se me muere el tonto Claro, te tengo que curar yo todo el rato Tú eres mi problema ahora, ¿verdad? ¡Uh! No te acerques ¿Puedo fallar más? ¡Ostras! ¡Qué mal lo he hecho aquí! Espera, munición ¡Escopeta! ¡Ah, no puedo! Vale, espera ¡No! Espera, te quemo ¡Te quemo, te quemo, te quemo, te quemo! ¡Te quemo, te quemo, te quemo, te quemo! ¿Cuántos de estos bichos hay? Pues no sé ¡Muchos! ¡Ah, muere! ¡Muere! ¡Quemaos! Tendríais que quemaros vosotros también ¡Uh! ¿Dónde estás? Espérate que te mueres ¡Urreo! Eso está bien ¡Uh! ¡Déjame! ¡Pero si te he quemado! ¡Déjame quemar gente, macho! ¡Hacerla, mar! ¡Tengo una... ¡No! ¡No te acerques! ¡A mí! ¡No te acerques a mí! ¡No! ¡Lo sabía! ¡No sabía! ¡No sé por qué lo sabía! ¡No sabía! He pedido albóndigas, por cierto Acabo de pedir albóndigas por WhatsApp Para comer Albóndigas Deliciosas, ricas Hijo cosas Albóndigas Vale Eh... Bueno, a ver Ha ido bastante bien Podría haber ido Podría haber ido peor El problema es que si quemas cadáveres Tío Se... No vale para nada No vale de nada O sea, no vale de nada Que más cadáveres Al menos en mitad de la refriega ¿Puedo pasar esto? En mitad de la refriega Importa bastante poco Quemar cadáveres Porque es que no vale Eso de que será mejor que baje Te lo inventas tú solo O sea que vamos a intentar No quemar cadáveres En mitad de la refriega Vamos a pasar de eso bastante Vamos a ir solo a... ¡Rápido, rápido! ¡No! ¡Algo dentro! ¡Aquí viene! ¡Ah! Porque a no ser que estén juntos No sirve de nada ¡Jope! Espera Un momento ¡No! ¡He fallado! Me matan Me ha matado Uf No tengo vida He fallado He fallado la bala esa He fallado la bala de fuego Es que... La ballesta Uf Es fatal ¿Tengo granadas? Yo creo que no Sí El cual... No 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 tengo granadas Y si tengo No las he puesto Tío, la primera vez Lo había hecho genial No puedo encerrar Vale, a ver Uf Es que son un montón de enemigos Los enemigos más grandes Tienen más salud Porque uno no va a gastar Demasiada munición Reúne piezas de trampas Para fabricar biotes La ballesta o nio Bueno, iba a decir A ver cuántos biotes Puedo fabricar Pero bueno Voy a primero Meterme esto Y me curo entero Vámonos de aquí Y así me curo entero Al menos Vale Eh, no Quiero estos No Un vengago en la leche, tío Yo solo no puedo con todos Que te calles Ah, no era de fuego Te había metido uno de fuego Eh, bien, 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 bien Te meto fuego Te meto fuego Venga ya Pero que falso es eso Eso ha sido falsísimo Venga ya Deja de contarme historias, tío En serio Deja de contarme historias Voy a gastar la ¿Dónde estás? ¿Quieres no moverte tanto, colega? Te quiero curar Porque eres un inútil Ponte aquí, ponte aquí Te quemo, te quemo, te quemo, te quemo Vale Ballesta Eh, no Fuego no Eléctrica Vale Tenemos una Un hacha Un insta kill Gracias Punto de control Gracias ¿Y ahora qué? Se ha abierto esto, eh Ah, muy bien ¿Vienen o qué? Ah, vienen Tengo un hacha, eh No pasa nada El primero está muerto ¿Con qué? Que nos disparan ¿Con qué? Muere Quemao Ocha, hacha Perfecto No Quiero el hacha Quiero el hacha Quiero el hacha Tengo un hacha Tírala, tírala Te callas o te callas Pesado Ya o qué El hacha Tengo un hacha Tengo un hacha Eh, ahí estás ¿Quién es más rápido? Dame tu hacha Te he visto que tenías una A mí no me engañas Cuidado Tienen dinamita Otra vez Pues hasta luego Oye, que se nos muere esta Hay que hacer algo No, no, no Debe de haber algo por aquí Ya, hombre Eso digo yo No te hagas el héroe Atrás No va Espera El gordo, el gordo Ah, no Lo he matado Me estoy Me estoy dando cuenta Que estoy gastando Los Estos Espera Te quemo Te quemo Te quemo Te quemo No, no, no He cometido un error He cometido un error He cometido un error Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Vale, vale, vale ¿Me queda? Sí me queda Te quemo ahora Te quemo ahora Te quemo Te quemo No se extiende, tío Qué asco No No Calla Macho Muérete por el amor de Dios Ya está ¿Quién queda? Uf Ah, pues sí que tengo granadas ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Qué peta! Oh, hay más, tío Ya por Dios ¡No! Ya está No ¿En serio? De verdad Llegáis a algunas conclusiones a veces Será mejor que vengas a ver esto No, no De verdad No creo que haya prisa ¿Sabes? No Yo pensaba que había prisa Pero no A ver ¿Qué hay que hacer? Sí, siguiendo Nos acaba el tiempo Siguiendo el tubo ¿Dónde van estos cables? No sé Ok Voy yo Dime qué hago Ja, ja, ja Ah Ah Voy yo ¡Ah! Ahora sí que hay prisa Me cago en la leche Hay que correr ahora, eh Hola No me interesa A petar el bidón No me interesa I'm leaving now You know Voy a Ah Macho A ver La tensión está bien a veces, ¿vale? Pero Ya, ¿vale? No te pases Pero, tío Creo que hay otro panel De control por aquí Ya Pero es que no tengo ni idea De dónde Vámonos de aquí Calla Una He visto la llave Está bien ¿Es esto? No No es esto Pero, ¿dónde es, tío? Otro panel Pero, ¿qué leches es ese otro panel? A ver Vamos a seguir la tubería Nada Esto lo voy a repetir Voy a Al menos Vamos a ver dónde está ¿Qué está pasando esto? Ah, vale Por aquí, macho Vale, ya está Vale La cosa está en que me da que Una vez que tal No Una vez que la liberemos Se acabará El leche Mira el panel de control Tiene unas ruedas parecidas, ¿no? Sí Sí Una arriba y otra abajo Pon la de arriba en el 22 Y la de abajo en el 5 Ya Ah, copé El problema es que ahora No me va a dejar volver A coger las cosas que había, ¿no? Lo llevo a saber y las cojo antes Nah, no me deja Ahora nos transportará A otro lado Qué rabia, tío Lo llevo a saber y había una llave Qué rabia ¿Me deja? Sí, me deja Guay, 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 guay Quiero volver porque había una llave O sea, probablemente por aquí pierda algo de vida o algo Pero aquí había una llave, tío Ahora la podemos Investigar este sitio con tranquilidad, tío Ahí está Vale, está cerrado Pero no parece haber nada En cambio Aquí hay una llave Vale, hay que romper el candado ¿Ves? Una llave Las llaves son importantes Uy, que se me cierra Vale, vamos a seguir dando una vuelta Vale, este hay que romperlo Desde el otro lado Es que todo lo que haya Mira, ahí hay una Hay una caja de balas Me convence Por una ¿Ves? Tres por una O sea, qué bien Aquí no hay nada No hay nada Eh, sí Esta caja No, no es una caja Mira la pared El descorchado de la pared Aquí no hay nada Y aquí tampoco parece haber nada Aquí está la bomba esta Que no hemos Podría haber explotado Pero no Sí, realmente Si sabes dónde está Pues vas corriendo Y ya está Y no te paras Ni en ningún, tío No te paras Ni en el Ni en el primero Ni en el O sea, en ninguno Vas corriendo Y se acabó No te va a dar la dinamita Porque la tira lejos Nada No, nada Es que hay un montón de cosas Claro En una zona de combate así Hay un montón de cosas Pues Arturo me engañó No se acordaría Me dijo que Vamos a pegarnos En este capítulo contra tal Pero parece que el capítulo termina A ver, a lo mejor Nos pegamos contra tal ahora Pero me parece un poco bestia Esto es como una especie de Sustitución Aguanta, ya llego Sustitución de boss, ¿no? O sea, esto es como el boss En vez de boss Pues hay esto Eh, un hacha Por cierto Al final sí que tenía granadas Porque no me deja llevar esa Es que no me gustan las granadas En cepitos y flauta La granada Oh, gracias Cerillas Las granadas no me gustan A ver Que me he dejado Me he dejado algo, ¿no? Por aquí hay una puerta Mil Perfecto Guay, 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 guay ¿Ves? Había cosas Y si investigas un poco Hay cosas Vale, debería pincharme Sí, me voy a pinchar Y yo creo que ya, ¿no? Arriba no hay nada Lo parece, al menos Eh, quizás sí que haya algo Eh, a ver Me ha echado Me ha echado Un echazonista aquí A ver, no hay prisa, ¿vale? O sea, el juego Intenta meter prisa En plan Sí, sí Kidman va a morir Pero, meh No O sea, no No va a morir Ah, ¿ves? Tienes todo el tiempo En el mundo Para Coger lo que te dé la gana Si investigas un poquito Pues hay recompensa Ya digo, esta sala es enorme Y no la habíamos visto No la he gastado, ¿verdad? Uh, cerrada ¿Se podrá saltar? Oh, no he llegado Yo creo que llego, ¿eh? Yo creo que se puede llegar ¿No? Sería la cosa, ¿no? Llegar hasta allá A lo mejor no se puede Una vez que se ha caído Y esto hay que hacerlo antes No, no parece Bueno, pues vámonos Ya está Ah, te has tirado A lo loco Claro Jope, todavía hay nivel Vale, es ahora Lo de la chica, ¿verdad? Va a ser ahora ¿Ha habido punto de guardado? Dime que sí Dime que se ha guardado aquí, por favor A ver, no tendría sentido Si no sé guardar aquí Es zona nueva Todo el mundo sabe Que al principio Una zona Hay guardado automático Me ha visto En serio He matado dos Esto es muy worth, ¿eh? Absurdamente worth Este hacha Ha ido genial Este hacha Me ha matado dos De un golpe Aham ¿Quemo o no quemo? Quemo No me fío Y más sabiendo Que la chica Está cerca Madre mía Uh, podemos hacer Podemos hacer virotes Llevo un montón Sin hacer virotes Vamos a hacer virotes ¿Cómo hago virotes? ¿Cómo hago virotes? Aquí Eléctricos, eléctricos Quiero hacer eléctricos No ¿Pero cómo? A ver Control Quedar virote Vale, no Pero es que quiero Vale, R Cambiar virote Quiero hacer Eléctricos Exacto Vale Ah, si me gusta Vale De momento Voy a dejarlo así No vamos a hacer más De momento Y vamos a guardar Las estas Para hacer más eléctricos Porque si a la chica Esta habrá que matarla Con eléctricos Ya verás No, por favor Más combate No Que ya he combatió ¿No crees que ya he combatió Un rato? ¿En serio tienes que hacer Más combate? Kidman ¿Estás ahí? Eh, cosas Si investigas En cuentas Un montón Tío Hay que investigar Un montón Es Es Importantísimo Investigar Si investigas En cuentas Un montonazo De cosas O sea El camino principal Es este Pero yo subí Por arriba En el juego Lo pasas mal Si vas A cholón Y no eres Speedrunner O sea Si no te lo sabes De memoria Y vas a cholón Estás muerto Pero mil veces Además Pero si vas Si vas Investigando Vas despacito Vas mirando Un lado para otro Realmente Faltarte Ah, se puede abrir Yo es que he visto el símbolo Y pensaba que no Faltarte Faltarte Pocas veces Te falta Más Paraba esto Nada más Solo cadáveres Vale Ya digo Faltarte Faltarte Realmente Te falta Poco Puedo saltar Uh I'm a genius Aguanta No No me deja Hay que caerse O sea que A lo mejor ahí arriba Habría algo No No Ah Falto Te había quemado Pero vale Ahora Espera un momento No Juego Veneno Explosivo Gracias Uh Este sigue vivo Madre mía Loco Ya macho Venga Hasta luego Hasta luego Hasta luego Ahora Fuera No hay nada Nada por aquí Vale Los explosivos molan eh Los pirotes explosivos Están bastante guay Cuando acaba este capítulo Tío Este capítulo es eterno Hola Si no hubieses venido Si no hubieses venido Hubierais muerto Pues sois idiotas Eso es ¿Qué haces? Parece que la puerta Está cerrada Por el otro lado Sebastián Si la levantamos Quizá Kidman Puede pasar por debajo Y abrirla Desde el otro lado Contamos contigo Bien Porque es mujer Es más débil Madre mía Estás sexy Man Realmente Si no vas a controlarla Esta mecánica Es un poco estúpida ¿No? En este juego Llevas a castellanos Todo el rato Nunca cambias de personaje Sigamos así O sea Esta mecánica Es un poco idiota Si en total Te va a abrir ella Vámonos Si tienes que protegerla O algo No sé ¿Tenéis un poco sentido De la búsqueda? A ver que sí Que tiene sentido En la vida real No iréis por ahí Buscando balas Pero Tío Este juego es duro Hay que buscar balas Es raro ¿Por qué te capturan En lugar de matarte Directamente? El tipo pensó Que no era peligrosa ¿Eh? ¿Tú sabes algo? ¿Tú sabes? ¿Ah? ¿Ah? Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no No No, no por favor No No quiero De verdad me da mucho miedo Tío Dios Me da mucho miedo Esa tía Me da muchísimo miedo No quiero No 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 Esto se abre ¿No? No No se abre No por favor No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero ¿Podemos guardar? Aún así No lo voy a dejar aquí Es demasiado pronto Invitación de boda Invitación de boda Detectores que las tengan castellano Y mira Hanson Nos encontraría que nos acompañaras A celebrar nuestra boda El sábado 17 de septiembre de 2015 Habla de medio de doce de veranda Crimson Después de semana Habrá una recepción Pero no te casas tú Se casa la Se casa la otra ¿No? Un maniquí ¡Qué bien! Apenas son creepy los maniquís Porque están bastante abajo En el valle inquietante No sé Tú sabrás Feligres encontrado Encuentra al Feligres desaparecido En un hospital psiquiátrico Las situaciones son indignantes Después de ocho años Desaparecido Fernando Cabrera Se encontraron en un hospital Son nombres muy Muy españoles Todo, ¿no? Se encontraron en un hospital psiquiátrico Bicón Y asegura que De la congregación de una secta Es todo súper español Desaparecido Fernando Cabrera Paciente oído Hospital psiquiátrico Bicón Está muy enfermo Y necesita supervisión constante A ver Poco a poco Primera vez ¿Hay algo aquí? Porque a veces hay cosas No hay nada Esta no se abre Esta no se abre Esta no se abre ¿Esta se abre? No se abre Vámonos Vamos a abrir A usar la llave que tengo Supongo que El loot El loot de las cajas Será aleatorio ¿Verdad? Porque si no Sí que Hombre A lo mejor en Youtube Sí que hay algún este De Donde están las mejores cajas Pero no sé Yo supongo que el loot Será aleatorio Escopeta ¿Cuántas? ¡Wow! Ahí bien llenita A ver si me gusta Bien llenita Vale No vamos nada mal ¿Eh? De munición A ver un momento Como... Un momento Vale Curación tenemos dos Esto está genial Granadas tenemos una Tres Tres granadas Pero es que no la usamos Y como tengo la vida Puesta en el tres Pues no No tenemos para usarla Pero tendría que Intentar acostumbrarme A usar las granadas Porque es un recurso Es un recurso más Y aquí no es que Ativamos en ni un recurso ¿Sabes? Porque generalmente Los videojuegos Las granadas Me dan bastante igual En el cuatro En el cuatro no las uso casi En el tres siguiente del cuatro Barra de salud Haciendo recuperación Daño cuerpo a cuerpo 120% Esto está genial A ver Cuerpo a cuerpo No haces nada Pero... Cuatro segundos El daño Tío No he subido nada de esto No he subido nada de esto El daño Habría que hacerlo O la capacidad Sigo diciendo Que me parece Lo más importante Los recursos Granadas no Jeringuillas no Cerillas no Pues escopeta Más que el daño Y tal Me quiero centrar En recursos Para poder coger Lo más posible Porque no hay nada Que me da rabia ¿Qué es eso? Que ir por ahí Y dejarte uno Que no puedas coger Vale Se ha guardado ¿No? ¿O sea caso Guardamos otra vez? Como el meme De los videojuegos este De guardar siempre dos veces Pues eso Prefiero mejorar siempre Los recursos Vale Ahora me va a tocar Pegarme contra la chica esta Entonces Vamos allá Eléctricas Tengo todas ¿No? Sí Cuatro Estoy seguro Que me toca contra la chica esta A lo mejor me equivoco Pero estoy bastante seguro Uy Se me ha quitado el Vale Un momento Vamos a Ver primero Quien hay aquí Y matarlo Vale He visto la bomba No Este no No puedo pasar Vale No puedo pasar por ahí Bueno a ver Puedo Puedo pasar liándome a tiros Pero no quiero liarme a tiros Así que vámonos Tampoco puedo romper esto Porque esto implicaría hacer ruido Así que vamos por abajo La había pisado yo Au Esto puede estar bien Esto activa la trampa ¿Verdad? ¡Ojo! Esto puede estar bastante bien Pero solo si venimos Desde el otro lado Ah nada Ah sí Un cofre Vale Eso quería hacer Virote inmovilizador Virote para ver esta agonía Que inmovilice temprano Entre enemigos Salvo algunos de ellos O si me voy a destruir Antes quedarse inmovilizados Algo así como un insta kill ¿No? Ah pero no es por aquí Entonces Vale 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 Ya lo pillo Es algo así como que Si quieres matar a esos dos Uses la trampa Vengas hasta aquí Les atraigas Y uses la trampa Así que es lo que vamos a hacer No se ha levantado ¿No? Es una buena forma de decirlo Si quieres matar a esos dos Usa la trampa Venid No vienen Buenas tardes Quiero hablarles de Jesús Me están siguiendo ¿verdad? Vamos a suponer que sí ¡Ah! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡A correr! ¡Ya viene! ¡Venga, ven para acá! ¡Hasta luego! Falta el otro ¿Baja o no baja? No se ha llegado a verme ¿Y si hago ruido vienes o no? Mejor a ver si es que estás aquí Ahora, macho Ahí está Ya me ha visto ¡Hola! Vengo a hablarle de Jesús ¡Uh! Venga, va Como su amigo Porque no son muy listos ustedes Vengan Venga, 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 venga Corriendo, por favor Así me da más reflejos ¡Hop! ¡Uf! Ha ido justo, ¿eh? Fuera bromas Ha ido justo A vosotros os voy a quemar Por los nada Paso a vosotros Y os voy a quemar Pero paso ¡Hala! Me voy Hasta luego Colodrilo Vale Ajá Esto está hecho Ah, vale A ver Sigue dándome esto Un miedo Que te cagas Porque va a venir la Va a venir la chica Seguro, además Pero yo que sé ¿Ha sido yo? It was me No es así, ¿no? La frase del tonto este No, no sé Yo no seguía ese pago Bueno, sabemos que hay una trampa aquí Aún así Esto como zona de combate De la chica No me parece muy lógica Oh, Dios Oh, Dios Es aquí, ¿verdad? Es que es aquí Es que me cago en la leche Si es aquí No, ahora, en serio Este episodio El 5 Está siendo Horriblemente largo, ¿no? ¡No! ¡No, por favor! Lo sabía, tío Ven aquí Ven, ven Ven aquí Arde El fuego parece efectivo ¿Has llegado a conclusión tú solo, castellanos? ¿Ha salido corriendo? Vale, pero esto era obligatorio Vale, porque no podía volver para atrás El fuego es efectivo Ah, ah, ah Cuervos Uno lleva una Lo he visto Parece que no vea al cuervo Se ha buqueado, ¿verdad? Un cuervo llevaba una Cosa de esas Míralo Madre mía La de balas Que voy a fallar Vale, hay que Vale, ahí está el punto En el cual No Así me gusta Voy a buscar el punto En el cual Hubiera más Estuviera más tiempo En línea recta Vale, es aquí O sea El combate Vaya O sea, mira Es aquí Me cago en la leche El combate Con toda la chica esta Hay bidones Hay fuego Hay cosas Es aquí Vale Al menos hemos guardado Vamos a ver Cómo va esta mierda Esto ¿Aquí me hace daño? No Pero parece ser que puedo Venir por aquí Para que ella me siga Oh, ya activaré esto Esto activa el fuego Y ep Así se hace esta mierda Vale Básicamente Te están diciendo que Fuego Ya está, punto No sé si te ocurra hacer otra cosa Que no sea fuego Y eléctricas en todo caso Vale, vale, vale Hay bastante recurso En plan Ahí estás Eso no te afecta Hola Ven aquí Quiero hablarte de Jesús Puedo parecer tranquilo En realidad no Vale Pero en realidad Estoy acojonadísimo Has... Uh Iba a decirte Has ardido Pero no Se teletransporta De cadáver en cadáver Cuéntame historias Cuéntame historias Me la que he dicho Au No ha funcionado ¿Verdad? Ah, es insta-kill Vale No ha funcionado Pero porque He tardado Vale Vale ¿Por qué no ha funcionado Lo del fuego? Porque no le he hecho daño ¿No? Con el fuego Yo creo que no ha funcionado Creo que es porque No había un cadáver ahí Entonces O ha trepado por la pared O algo así Ah, lo mejor le puedo La puedo electrocutar Vale, vale, vale Le electrocuto Y entonces le meto fuego Vale, vale, vale Guay, 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 guay Y si le quemo los cadáveres Vale, vale, vale Si le quemo los cadáveres No podrá teletransportarse Y la tendremos localizada Todo el rato Porque Saca su fuerza de cadáveres Así Hay que ir quemando gente Y obligarla Obligarla a aparecer En determinado cadáver Le voy a obligar a aparecer En el gordo Voy a perder toda misteria Pero me da igual Si la obligo a aparecer En el cadáver gordo Y quemo todo esto Tengo docerillas A ver No es que no tenga Tengo unas cuantas Pero vale Explosivos Bidones Hay cosas Hay cosas Hay cosas Vale, este da un poco Igual quemarlo Porque sale de aquí Oh, ahora sí Ahora sí, eh Ah, ahora sale del gordo Míralo No sé si llego No, no llego No, quería Esto Vale, no hay más cadáveres En teoría O sea que ahora Cuando salga Sale ella misma Ah, sí Aún queda alguno Quizá aún quede alguno Te estoy dando pa'l pelo, eh Guapa Vea, vamos a intentar esto de nuevo Porque ahora no te quedan cadáveres O sea que si quieres entrar Vas a entrar tú sola Ahora Vale, esto no te afecta nada No sé por qué me dijo Mi amigo que sí Bueno, al menos Ya no le quedan cadáveres Pero Uh No, fuck No la inmoviliza, eh No, me he curado No quería curarme No, ahora Se ha tirado Como una loca Vale, parece que hay que tirar por aquí, eh En plan Vale Esto es un bidón No, por favor Castellanos No, por favor No, no quería patearlo En esa dirección Vale, aquí hay otra de estas Vale, si aparece Aparecerá Ahí estamos Ahora, ahora, ahora No, por favor Pero qué mentiroso Ala ya No mientas Qué mal Qué falso Es que no llego O sea, sube Escapa No, no, no Va a subir Va a subir Tenía que ser Mientras apareciera Ahora Ahora ya Ahora ya No puedo Al menos así Ahora ya Porque no va a caer Aquí O sí Ahí sí cae Louros bloqueado Revivando la llama Muerta Tanto miedo, tío Solo me ha matado una vez Ah, vale Para que cojas esto Qué detalle Eh, ¿me dejas bajar? Así me gusta ¿Cuánto te da? Ocho mil Así me gusta Vale, 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 vale Uf, no ha ido tan mal Estaba asustadísimo Con este bicho No ha ido tan mal O sea, una vez le Pillas así un poquito Vale Y como Somos Como no Como cualquier recurso Es válido Cogemos la antorcha Un momento Las balas de escopeta Que no Que no haya usado Tres Perfecto 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 Nos lo llevamos todo Y nos vamos Aunque ya Ahora sí que tiene que ser El final del episodio Si no Me cago en la leche Meterillas Dos solo No hacen falta Ya no ¿O qué? Final del episodio Ya, por favor Me cago en la leche Uy, es el Ah, pues sí que es Rubik De cognición social Y comportamientos repetitivos No, este ya no puedo Presenta signos de sinestesia Su genealogía indica un aumento de susceptibilidad De estímulos externos y patrones de adaptación Eres tú lo que llevo buscando todos estos años Y en mis propias narices Increíble No estoy equivocado Este es Compatible Compatible Ah Uh Ah, en realidad es un cerebro Así es como Pero, ¿qué cojones? En serio, ¿esto es lo más raro que has visto hoy? Oh no Oh no Más combate Por favor, más What? Porque estaba mojado Desconectar No los quemas Los desconectas Ya Acaba ya el capítulo Por favor Ya Gracias a Dios Capítulo 5 completado Pues ya está Guardar partida Nada, lo dejamos aquí Ala, ahora sí Ha estado bien No sé Pensaba que Pensaba que iba a ir peor Pero bueno He matado a la tipa esta Ala, sobre todo y hasta la próxima Adiós